Hola, hoy vamos a hacer una sesión de tonificación. Vamos a necesitar unas pesas, si no tenéis, buscaros un par de botellitas de agua o de tetrabricks o... ¿y qué más? Una colchonetita o una mantita o algo donde podáis tumbaros y poco más. Vale, pues empezamos igual que siempre. Calentamos y empezamos con la sesión. Voy a poner la música. Calentamiento como siempre, aeróbico. Vale. Venga. Respiro. Arriba, estiro. Alas, estiro. Arriba, estiro. Bueno, tres, dos, delante, un. Dos. Contrativos. EscofloンタICES. Bien. Bien, bien. Bien. Dos. Bajando. Dos. Tiro. Dos. Y tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Inicio. Venga, que eso no lo sabemos ya. Dos. Arriba. Dos. Tiro. Doble. Tiro. Dos. Cuatro. Tres. De morales. Uno. Dos. Tres. Doble. Simple. 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro, dos, tres, dos, cuatro, tres, dos, de morales, doble, y tres, doble, y dos rodillas. Uno, dos, tres, y cuatro, talón al último, uno, dos, tres, y cuatro, tres, doble, y dos, arriba, y dos, dos, tres, dos, tres, doble, y dos, cuatro, talón al último, dos, tres, y cuatro, talón al último, La última, principios. La última, principios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bajo, subo, subo, bajo, subo en tres. Uno, dos, tres y bajo en uno. Uno, dos, tres y bajo. Uno, dos, tres y al revés. Subo en uno, bajo en tres. Subo en uno. Subo, bajo, bajo. Bajo, subo. Bajo, bajo. Bajo, subo, bajo, bajo, si subo, un poquito los brazos hacia los brazos. Cuatro, tres, dos, ocho más. Una, dos, cuatro. Cuatro, tres, dos, ocho más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A la mitad, solo subo la mitad. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De arriba a la mitad, cambio. De arriba a la mitad, de arriba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pequeño rebote. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho más. Uno, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cambio a martillo, cambio la posición. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, ocho más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete. Llevo la peso al hombro con tal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho más. Ocho, siete, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Sigo en martillo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete y ocho más. Ocho, siete, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y la última. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Descansamos. Cambiamos de mis pies. No cojáis mucho peso, porque son muchas repeticiones. Venga, brazo arriba. Codo pegadito a la oreja. Infección y estiro. Vámonos. Uno, espalda recto, pie, con tomen. Cuatro, tres, dos, ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho más. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho más. Uno, dos, 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 tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho más. Ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y dos, tres, cuatro, tres, ocho más. Y dos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete y ocho más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, últimas, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, las doce, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, últimas, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, la última, vale, descalzo, muy bien. No cojáis mucho peso si no estáis acostumbradas, ¿vale? Venga, nos toca hombro. Vamos a empezar llevando una al frente, luego la llevaremos al lado y ahí iremos combinando. Cuatro, tres, dos, delante una, una, a la altura del hombro, no hacemos falta más. Ocho más, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, las doce. Aprieto fuerte barriguita, que no se me mueva la espalda. Cuatro, tres, dos, vente la cadera. Una, a la altura del hombro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, las doce. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, las doce. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las doce. Cambio, al pecho, al pecho. Cambio, al pecho, al pecho, al pecho, al pecho, al pecho, al pecho, al pecho. Cambio combinado. Flexiono, subo, flexiono, subo, bajo, y bajo. Flexiono, subo, flexiono, y bajo. Cuatro más. Una. Dos. Tres. Otra. Delante. Una simple. Una. Dos. Tres. El codo siempre tiene una pequeña flexión. Mira, cambio. Constituyó y flexiona la otra. El otro brazo. Cuatro más. Una. Dos. Tres. Cuatro últimas. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Cambio, arriba. Uno. El último. Dos. Seis. Siete. Ocho más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho últimas. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Una. Venga, que acabamos. Este es el último. De brazos. Y nos vamos al suelo. Ocho. Dos. Últimos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Los dos. Si acabamos, háganos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis Siete Ocho últimos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Muy bien Vale, soltamos dosas Cogemos con choneta Una vez que se le vea sin aquí Venga, vamos a hacer piernas De lado A bajar el adductor Y la cadera Venga, nos colocamos De lado Estiro el brazo Apoyo la cabeza Pierna de abajo un poquito flexionada Y la de arriba estiradita Vamos a subir y a bajar ¿Vale? Tres Dos Vámonos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho más Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vámonos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Últimas Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Subo Cobo Subo 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 man Bajo Bajo Subo Subo Bajo Bajo Subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, en tres, uno, dos, tres y abajo, uno, dos, tres y abajo, uno, dos, tres y abajo, uno, dos, tres y al revés. Subo, bajo, 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 subo, bajo, bajo, subo, bajo, 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 subo, bajo, 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 sin pies, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, flexiona el techo. Subo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, luego continuo al pecho y arriba, al pecho y arriba, al pecho y arriba, al pecho y arriba, al pecho y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 últimos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 últimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 8, 9, 10. Es un movimiento fluido, repito. Subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, en tres, un, dos, tres, y bajo, un, dos, tres, bajo, un, dos, tres, bajo, un, dos, tres, al revés, subo, bajo, 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 subo, bajo, bajo, bajo. Subo, bajo, 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 subo, bajo, bajo, simple, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al pecho, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, combinado. Al pecho, al pecho, y arriba, al pecho, y arriba, al pecho, arriba, al pecho. Cuatro últimas. Pecho, y arriba, pecho, y arriba. Y arriba, y una última. Pequeños rebotes y acabamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Último. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, descanso. Venga, y terminamos con los abdominales. Venga. Venga. Nos tumbamos, boca arriba. Vale. Manitas debajo del glúteo. Venga. Piernas flexionales. Y estiro, 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 recojo, recojo, ¿vale? Estiro, estiro, recojo, recojo. Venga. 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 Cuatro, tres, dos, vamos. Venga. 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 Recojo, tres, estiro, estiro, recojo, ocho más, estiro, estiro, recojo, una, estiro, estiro, recojo, dos, estiro, estiro, recojo, tres, estiro, estiro, recojo, cuatro, estiro, estiro, recojo, cinco, estiro, estiro, recojo, dos, estiro, estiro, recojo, Cierro la boca y estiro, estiro, recojo y descanso. Siguiente ejercicio. Estiro, abro, cierro y recojo. ¿Vamos? Cuatro, tres, dos, vámonos. Estiro, abro, cierro y una. Estiro, abro, cierro, dos. Estiro, abro, cierro, tres. Estiro, abro, cierro, cuatro. Estiro, abro, cierro, cinco. Estiro, abro, cierro, seis. Estiro, abro, cierro, cierro, estiro, abro, cierro. Ocho más. Estiro, abro, cierro, uno. Estiro, abro, cierro, dos. Estiro, abro, cierro, tres. Estiro, abro, cierro, cuatro. Estiro, abro, cierro, cinco. Espiro, abro, pierna, seis, espiro, abro, pierna, siete, y espiro, abro, pierna, reconoce, vale, descanso. Última. Venga, seguimos. Cruce la pierna por encima de la otra. Manitas debajo del glúteo. Voy a dar chacitos. Hago uno, dos, y en el sentino cambio cruce. ¿Vale? Venga. Cuatro, tres, dos, vámonos. Uno, dos, y cambio. 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 Uno, dos, y salio. Uno, dos, y salio. Venga, tres últimas. Uno, dos, y una. Uno, dos, y dos. Y la última. Uno, dos, y tres. Muy bien. Vale, una plancha rapidita y acabamos. Nos ponemos en posición, apoyamos codos, apoyamos la puntillita de los pies, que me cuesta mucho. Apoyo rodillas, no pasa nada. Que puedo, levanto rodillitas, pero empujo aquí, no quiero aquí, una línea recta. Mi cuerpo es una línea recta. Venga, aguantamos. Tres, dos, vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No subo el culo. Tres, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez últimas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez, muy bien. Nos vamos a posición de reposo. Vale, y estiramos. Vale, voy a cambiar un momento la música, la voy a poner un poco más lenta, porque nunca me da tiempo a hacernos. Vale, venga, boca arriba. ¡Qué reloj! Venga, nos tumbamos. Una pierna la dejo estirada y la otra la flexiono al pecho. Estiro a la vertical, tiro a la pierna y dejamos repasar el tobillo. Uno, dos, tres. Cambio el sentido. Uno, dos, tres, cuatro. Y cuatro, cambio de pierna. Arriba. Y doy vueltas. Uno, dos, tres. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, llevo las dos piernas a la vertical. Now, flexiono una por delante de la otra y me tiro de detrás de la rodilla. Cambio. ¡Cabio! ¡Cabio! Nos levantamos despacito y de nadito, nos sentamos, la media recogida un momento el Velo. Vale, seguimos. Otro. Aún la triste. Cambia de lado. En el otro brazo. Arriba. Cuello a un lado. Miro abajo. Cambia de lado. Miro abajo. Las dos manos detrás de la nuca empujamos sobre. Subo, me voy dejando caer despacito sin levantar el glúteo contrario. Si no llego al core, me quedo más arriba. No pasa nada. Subo y cambio de lado. Subo, apoyo pies. Y le tengo que bajar un poquito. Estira rápidas. Y subo despacito. Brazos arriba. Y toco el techo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Seguir. Bajo. Toma aire. Y suelto. Toma aire. Y suelto. Y una última. Toma aire. Y muy bien. Hasta el próximo día. Adiós. Era justo con la música. Adiós. Adiós. Gracias.